A pesar de que el Papa Francisco padece un grave dolor en su rodilla debido a una rotura de ligamentos, la oficina de prensa de la Santa Sede confirmó la presencia del pontífice en la misa de Pentecostés. El Papa Francisco, que en estos días se moviliza en silla de ruedas, presidirá la ceremonia que tendrá lugar en la Basílica de San Pedro a las 10 am, hora de Roma, el próximo 5 de junio. Como se recuerda, el pasado 3 de mayo, el Papa Francisco fue sometido a una intervención médica en su rodilla derecha debido a una rotura de ligamentos, lo que le impide caminar con normalidad. Durante sus últimas apariciones públicas, se ha disculpado por no poder levantarse de su silla y su agenda ha sufrido varios cambios. Uno de los cambios más significativos ha sido el viaje al Líbano previsto para junio de 2022, que podría posponerse por motivos de salud. Según informó Asimena, agencia de noticias en árabe del grupo Asi, el ministro de turismo libanés, Walid Nazar, informó que las autoridades libanesas recibieron un mensaje del Vaticano en el que se comunicó oficialmente la decisión de postergar la visita del Santo Padre prevista para el próximo 12 de junio. Además, Nazar subrayó que el motivo de la postergación del viaje apostólico son los problemas de salud del Papa. Cabe recordar que durante su viaje a Malta se tomaron medidas adicionales para asegurar que el pontífice no tuviera que subir escaleras.